Lo habíamos prometido, un invitado especial hasta Malta en Plex de Gaza, Oscar Linton, el central panameño. Oscar, bienvenido a Plex de Gaza, gracias por atendernos. ¿Y cómo te va? Hace semanas veíamos la noticia que estabas en el fútbol de Malta. Hoy te tenemos acá con el Islema Wanderer Football Club. Tú me dices si lo pronuncié bien. ¿Cómo te va, Oscar? Adelante. Estoy muy contento acá, estoy muy contento y por haber salido del país. Es algo que hace mucho tiempo quería. Si lo pronunciaste bien, Islema Wanderer es uno de los equipos acá con más títulos. Pero la temporada pasada no le fue bien y apuntamos a que esta temporada lleguemos a mejores puestos. Oscar Linton, leyendo un poco, el equipo tiene 111 años de existencia, casi 30 ligas. Un equipo ganador, Copero, que jugó el Champions League también hace años atrás. Jueve por Europa League recientemente, antes de los últimos cinco años. Es el equipo más grande hoy por hoy de Malta, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué te has encontrado hoy por hoy en el fútbol de Malta? Bueno, acá este es uno de los equipos grandes, como se dice. Acá lo que apunto es quedar entre los primeros cuatro para poder robar Europa League o preliminares de Champions League. Y eso es lo que apunta el equipo y han traído muchos esfuerzos de experiencia. Oscar, el tema de la liga, la Premier League de Malta, no muchos equipos. ¿Cómo ha sido esta pretemporada para ti en lo personal, viajando de Panamá, llegando a Malta directa? Bueno, al principio fue un poco difícil, como saben que en Panamá había pandemia hace cinco meses. No es lo mismo trabajar en casa que trabajar en estadio de fútbol, corriendo. Al principio fue difícil, pero ahorita ya me voy acoplando. Y bueno, que acá las instalaciones tienen gimnasio, uno va al gimnasio y después va al entreno. ¿Qué diferencia es el contraste de la LPF? Me imagino que mucho, es un estadio pequeño el de tu equipo, pero con obviamente condiciones muy diferentes a lo que vivías acá con Costa del Este, en la liga, ¿no? Sí, es un estadio pequeño, pero ahí solamente es el estadio del entreno, hay otro de juego. No es el mismo que se usa para jugar, pero buena intensidad está proponiendo el equipo de Esliema. Es algo que dice el profe que acá no se hace mucho y quiere marcar la diferencia. ¿Qué condiciones te encontraste? Porque hace atrás veíamos los chicos en Armenia que al final no le cumplieron las condiciones. Coméntanos, ¿cómo es tu día a día? Te dieron un apartamento, Oscar, estás viviendo con compañeros. ¿Qué condiciones te encontraste fuera de lo futbolístico con Esliema? Bueno, a mí me dieron un apartamento, un apartamento para mí solo, tres recámaras y lavandería muy grande para mí solo. Al principio estaba muy solo y le di al club que si podía traer compañeros para que se quedaran conmigo. Y ahora estoy viviendo con cuatro compañeros más y también tengo un auto para movilizarme al entreno. ¡Guau! ¿Para ti? ¿Un automóvil tuyo? ¿Personal? Sí. ¡Guau! ¿Y tema de comida, de idioma? Sí, me decías, Oscar. Es que acá se maneja por el otro lado y el timón por el otro lado. Al principio fue muy complicado. De lado derecho, ¿no? Acostumbrado acá a América. En el tema de comida, de idioma, de tradición, ¿cómo ha sido eso? ¿Adaptarte a otra cultura, Oscar? Bueno, acá estamos en verano y se va mucho a la playa. He ido mucho a la playa, tengo una aquí a tres minutos. Voy cada vez que puedo. Y la comida, yo sigo comiendo la comida normal porque yo cocino mis alimentos. En el tema de la posición, jugando de central, me imagino, central por izquierda, ¿no? Línea de cuatro, línea de cinco. ¿Qué sistema utilizan? Bueno, usamos un 4-3-3. El primer partido amistoso fue lateral izquierdo, unos 45 minutos a poco. El siguiente partido jugué de central. Y creo que ahorita me van a utilizar más de central que lateral. ¿Cuál fue la primera impresión de tu familia, de tus niños? Es decir, me voy al fútbol de Malta. O sea, que quizás que tuvieron que buscar en Google dónde queda el país, la liga y demás que no se tenía muy conocida. ¿Cuál fue tu primera impresión y de tus amigos, tu familia cuando se da esta oportunidad? Bueno, primero nadie sabía. Nadie sabía. No quería decirle a nadie hasta que firmara. Cuando firmé, le dije, buscamos en Google. Y era un país hermoso. Es un país muy hermoso. Y le di a mi hijo que me iba. Ellos le di. Se pusieron a llorar claramente. Pero ahora está muy bien. Mi mamá, mi papá, toda mi familia está muy contenta que yo esté acá. En ese tema, precisamente, Oscar, ir a la Liga de Malta y no regresar, básicamente, ¿no? Es tu prioridad, no regresar a Panamá en mucho tiempo, a pesar de que sea tema selección en un momento, ¿no? Bueno, mi prioridad es esa, ¿no? Jugar acá, no sé cuánto tiempo tenga que jugar acá y pasar a otro país. Y así irme hasta que ya haga mi retiro. Pero a Panamá es lo último que haría. No es porque él se ama a la Liga, ¿no? Pero la cosa es salir de Panamá y estar mejor, ¿no? Agradeciéndote esa entrevista. ¿Cuánto influyó el tolo gallego hoy que es un Oscar Linton jugando en el extranjero? Te dio mucha oportunidad el tolo, ¿no? Siendo titular, jugando partidos afuera de Panamá, vistiendo la camiseta de la selección. ¿Cuánto tiene el peso tolo gallego hoy en lo que está viviendo Oscar Linton en su carrera? Influyó mucho porque al instante que terminé de jugar esos dos amistosos, me llegaron muchas, pero muchos representantes, mucha propuesta. Y le doy gracias por la convocatoria y gracias a ellos también, ¿no? Ahora Panamá tiene nuevo técnico, Oscar. Thomas Christensen, has estudiado, has visto que se encuentra en una burbuja en Pernomé. Tú siendo un extranjero, un central zurdo, poco hay afuera de Panamá, ¿qué impresiones te tienes con esta nueva etapa del danés? Sí, he visto muy poco, pero por lo que veo ha implementado cosas muy buenas como el trabajo del GPS. Es un trabajo muy profesional, acá se hace. Se ve mucho la distancia que corre, los piques y todo eso, ¿no? Y yo creo que la burbuja fue una buena idea para los compañeros que también tienen la oportunidad de estar en la selección y que los vean y que lo tomen en cuenta. Unas rápidas, el idioma, ¿qué hablan en Malta? ¿Qué te ha tocado aprender? Inglés, me imagino, el idioma base, ¿no? Mundial. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo hablas con tus compañeros en un entrenamiento? Bueno, acá se habla inglés, me ha tocado aprender las palabras básicas, menón, halón, cosas así, ¿no? Se habla inglés, ellos también tienen un idioma que es como inglés con árabe así, pero se habla más inglés. Pero he tenido la suerte que en mi equipo hay seis personas que hablan español. Hay un peruano, ¿no? Alessandro, ¿no? Que está por allá. Sí, y hablan hasta tres idiomas y me he podido comunicar muy bien con los compañeros. Perfecto, Oscar, agradecerte esta emisión de Pérez de Casa, importante, un panameño afuera. Y ojalá puedas triunfar en Malta y ¿por qué no jugar Europa League como lo están haciendo los panameños hoy? Hoy despídete de tu fanaticada, de tu familia, Linton, hasta Malta hoy haciendo contacto. ¿Qué les quisieras decir y qué extrañas de Panamá hoy por hoy, Linton? Bueno, extraño, claro que extraño a toda la familia, pero yo quiero que ellos sepan que este es por un bien y por el bien de todos, ¿no? Y les mando saludos a toda mi gente allá en Panamá, viejo, y que se cuide mucho. Ahí está Oscar Linton, central zurdo de Panamá, que hoy está en Malta. Vamos a la pausa.